FALTA MUCHO PARA LLEGAR Un poco Falta mucho Un poquito Eh, falta mucho Un poco Falta mucho Un poco Falta mucho Nada De verdad No, Cansino Falta mucho Un poco Falta mucho Un poco Falta mucho Un poco Falta mucho Eso no tiene gracia Eso es de niños pequeños Por eso los hombros caen mal Tú te lo pierdes No pienso hablar más Par fin Es que esto es el cuento de nunca acabar Y no hay música, ni vídeo, ni nada Bienvenidos Durante la proyección Abstenganse de los SMS De los tweets Del Facebook Del Instagram Del Ebay Del Vines Del Twenty Del Candy Crush Del Google Del Tinder Del Grindr Del Snapchat Del Skype Del FaceTime Lo apagaría Pero acabo de enviarle algo molón a la Bani Y estoy esperándote una de esas caritas que chondas Toma, querita cachonda You better think Think about what you're trying to do to me DIN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.